El movimiento ha sido intenso en Ciudad Alfaro. Hoy llevaron hasta la asamblea el denominado mandato de Huelequil y también el asambleísta de Sociedad Patriótica, Julio Logroño, aceptó conocer al supuesto hombre del maletín, Caolai Muñoz. Roselena Vázquez está en Montecriste para darnos los detalles. Roselena, muy buenas noches y adelante. Gracias María Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sin duda, la novedad de este día ha sido el caso del asambleísta Julio Logroño, quien hoy cambió su versión y admite que se reunió con Caolai Muñoz y esto fue motivo para que el presidente de la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización pida que el Pleno de la Asamblea Constituyente lo destituya. Aquí el informe. Después de haber negado conocer a Caolai Muñoz y que los videos se trataban de un montaje, ahora el asambleísta Julio Logroño admite que se reunió con él para una investigación de corrupción pedida por el Servicio de Inteligencia Militar. ¿Pero usted se reunió con Caolai Muñoz? Fue un pedido especial de ellos de que colabore con las investigaciones y de que en ese momento yo dialogue con él y le siga la corriente. Le estaban investigando que él estaba tentando a asambleístas. Y justifica su cambio de versión. Tenía la disposición de este capitán del Servicio de Inteligencia de no dar a conocer ningún detalle de lo que estaba ocurriendo. Dijo que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene conocimiento de esto. Porque el Capitán Patricio Martínez es nada más y nada menos que el comandante del Grupo de Inteligencia Conjunta. Entonces Julio Logroño también los engañó a ustedes. Mire, yo no diría eso. Yo... y lo dejamos como un error de buena fe cometido por él. Y entregó unas grabaciones por CD de la conversación que mantuvo vía celular con el militar. La cual fue escuchada por su coidiario Rafael Esteves. Quien indignado le hizo un pedido a Logroño. Debe pedir licencia o debe renunciar. Porque si no, es Esteves el que se va. Y ahora se separa del Partido Sociedad Patriótica. Todo esto motivó a que el Presidente de la Mesa de Legislación y Fiscalización haga un pedido al Presidente de la Asamblea Constituyente. Y que tome la decisión de destituirlo. Y Alberto Acosta lo que exige es un pronunciamiento ágil de la Fiscalía. Roselena Vascones, La Noticia.